365 razones para sentirnos orgullosos somos líderes en la producción de un codiciado manjar las setas contamos con más de 2.700 especies micológicas catalogadas esta es una buena razón para sentirse orgulloso de ser castellano y leones no crees cuál es la tuya entra en 365 razones punto es y compártela y